Y seguimos con información, y bueno, ya después de estos días de fiesta, bueno, ya los comerciantes están evaluando cómo les fue precisamente en cuanto a las ventas, bueno, por fortuna, las ventas se incrementaron, se beneficiaron, bueno, todos los giros comerciales, de esto nos habla precisamente el ingeniero Nabor Morales del Ángel, presidente de la Asociación Civil Fuerza Huasteca. Pues ya es una tradición, que la gente dice que después de las fiestas, ya viene el domingo, que viene ya después de las fiestas, pues es el domingo, después del domingo muerto, porque ya toda la gente queda gastada después de las fiestas, las compras, ahora sí que, pues, quedaron sin dinero, pues sí. Todavía la gente, la gente está comprando, la gente de comunidades, más que nada, pues que comúnmente viene aquí al mercado, pues está comprando, y algunas personas que todavía quedan, que todavía no se van, pues todavía están comprando, hay mucha gente de afuera. Es después de la tormenta, viene la calma, y se puede decir que, después de las ventas que hubo de todo lo que es este Chantolo, del 30, 31, primero y dos, pues las ventas han disminuido, y eso es lógico, ¿no?, de que tiene que bajar. Sí, es una rama económica aquí en el mercado, y yo creo que todos los comerciantes, no nos quitamos como locatarios y ambulantes, no nos quitamos, y gracias a Dios, le damos, pues ahora sí que las gracias a toda la gente de afuera que vino, la gente, pues, que vino de Monterrey, de otras partes, e incluso de fuera, o sea, de otros países, y vinieron aquí a visitar a la Puebla de Cusa Cantayusa y Tempoal, Guatut, Letós.